... Otra noche más en la calle. Estos niños se despiertan tarde cuando el bullicio de Luanda indica el inicio de un nuevo día. Como en otras grandes ciudades, la noche en la capital de Angola está llena de peligros... ...especialmente para los niños que hacen de las calles su hogar. Las caras desconocidas pueden suponer una amenaza. Aquí el tráfico humano es una realidad. Pero las amenazas también surgen entre camaradas debido a las rivalidades. Pese a que se enfrentan a la misma situación, estos niños compiten entre sí. El problema surge cuando la policía, en vez de protegerlos, les golpean y les obligan a limpiar sus oficinas. Cuando estamos durmiendo, llegan, nos golpean y nos llevan en la furgoneta de policía a la comisaría. Después nos obligan a limpiar los suelos y los baños. Golpeados y obligados a limpiar baños. Ocurrió en esta comisaría, en el corazón de Luanda. Según los informes, no es la primera vez. Contactamos con el comandante general de la Policía Nacional. Lo investigaremos. Creemos que de alguna manera podría haber habido algún caso de exceso por parte de alguno de nuestros agentes. Estaría bien que estas acusaciones se formalizaran, con el fin de abrir una investigación para culpabilizar a estos agentes. Efectivamente, fue desencadenado la responsabilidad de estos agentes. Algunas instituciones de protección de la infancia nos aseguraron que ya han alertado a la policía de los abusos sin obtener respuesta. Creen que solo trabajando juntos pueden minimizar el problema. Según un estudio, en Luanda habría 465 niños en estas circunstancias, aunque algunos piensan que hay muchos más. Hay más. Antes había menos niños. Pero ahora el número está aumentando. Vienen aquí, roban y luego nos echan la culpa a nosotros. Las reglas de la calle son duras y, además de los abusos, la policía es consciente de la delincuencia en estos grupos. La violencia y las drogas son parte del entorno. La más fácil y común, la gasolina, una forma de escapar de la realidad, anestesiar el dolor de las heridas o simplemente seguir la dinámica de grupo. Durante la guerra civil, muchos niños llegaron a Luanda huyendo de la violencia. Ahora la situación es muy diferente. Las causas principales son las acusaciones de brujería, muy comunes en Ángola. Hay muchos niños en la calle por culpa de este fenómeno. Otro motivo es la pobreza extrema de muchas familias. Y la mayor y principal en este momento es la desestructuración familiar. Pese a todo, hay esperanza. Para algunos niños, las calles ya no son una opción. Ahora se levantan bajo un techo y reciben cuidados. Parte del trabajo de la ONG salesiana Don Bosco consiste en un programa para acoger a cientos de estos niños que el día de mañana serán los hombres del futuro del país. La Conferencia Episcopal Italiana, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y la Unión Europea son los principales financiadores. La adaptación puede ser difícil estando acostumbrados a la libertad de las calles, por lo que algunos niños se van del programa. El deporte es una de sus actividades favoritas. Este torneo, el Inter Campus, cuenta con el apoyo del Inter de Milán. Participan niños procedentes de los barrios más desfavorecidos de Luanda. En todos los casos, los niños tienen sus propios sueños. Tengo varios sueños. Tengo muchos sueños. Quiero ser policía. Quiero ser ingeniero del petróleo y futbolista. Quiero ser bombero. Ingeniero, porque me gustan las matemáticas. Para todos los que tengan padres, hay que valorar su afecto, respetarlos mucho, porque sin ellos es muy difícil. Yo canto las rimas y él hace el coro. ¡Gracias! ¡Gracias!